En este momento iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol con Iván Mieses. Y ahora recibimos al inmortal del baloncesto dominicano, Iván Mieses. ¿Qué tal mis amigos? Buenas tardes. Iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol correspondiente al día martes 14 del mes de marzo del año 2023 con las principales noticias, análisis, comentarios, resultados y estadísticas de nuestra pasión, el baloncesto. Vamos a destacar que la producción deportiva básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria, Compatria vas tranquilo, Compatria vas seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa. A nombre de su producto, Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende. Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía. Un producto del grupo Cometa. Y por Lungomar Bar en Lounge. Diferentes ambientes en un solo lugar. Nosotros estamos transmitiendo de manera exclusiva a través de caribemix.net. Les invito a seguirme a través de mis redes sociales como Iván Mieses Estoy, a sus órdenes en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Estaré con ustedes, nuestros amables seguidores que están en sintonía y durante los próximos 30 minutos, como cada día, como cada tarde y en nuestro horario prime time comprendido de 1 a 1 y 30 de la tarde, de lunes a viernes, un servidor, Iván Mieses. En mi condición de productor ejecutivo desde la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Como es nuestra costumbre, damos las gracias a Dios, todopoderoso, por la oportunidad que me permite de hacer uso de la palabra ante ustedes, nuestro distinguido y exclusivo auditorio. Y esperamos que el contenido preparado con profesionalidad y actualización resulte de su completo agrado y satisfacción. Hoy día, martes 14 de marzo, la NBA nos presenta en su semana número 21 de 24 semanas, un total de 8 partidos asignados. De esos 8 partidos, como es mi costumbre, he seleccionado dos partidos que el primero que se va a realizar a partir de las 8 de la noche, el equipo de los Neolian, los Pelicans. Y estaría recibiendo nada más y nada menos que al equipo de los Ángeles. Ambas franquicias están peleando por ingresar a lo que es el play-in, entiéndase las posiciones 7, 8, 9 y 10. Y entonces, el partido posterior a este de Neolians, los Pelicans, frente al equipo de los Ángeles Lakers, ese partido es a las 8 de la noche. Entonces, a partir de las 10 de la noche, el equipo de los Portland, los Swell Blazers, estarían recibiendo al equipo de los New York Knicks, que vienen de vencer en un gran partido y están jugando en la ruta, nada más y nada menos que al equipo de los Ángeles Lakers. De modo que estos son los dos partidos que voy a comentar para todos ustedes. Y todo parece indicar que el equipo de Neolians será el favorito, aunque no el equipo de Portland, independientemente que esté jugando en su casa. Todo dependerá si su principal jugador, que se llama Damian Lillard, juegue el partido esta noche. Vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros co-patrocinadores Seguros Patria. Con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria. Por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende Baterías Cometa. Ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa. Y por Lungomar va en Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Bueno, entonces, vamos de inmediato a dar a conocer cuál es la situación real número uno del equipo que es dueño de la casa. El equipo de los Neolians Los Pelicans, que hasta el momento tiene 33 victorias, 35 derrotas. Lo mismo que el equipo de Los Ángeles Lakers. La diferencia es que Los Ángeles Lakers ocupa la posición número 11 y el equipo de los Neolians Los Pelicans ocupa la posición número 12. Si hipotéticamente finalizase la serie regular, estas dos franquicias estarían descalificadas del play-in. Y hablar acerca, sencillamente, de cómo ha sido el comportamiento en la casa para la franquicia que es dueño de la casa, los Neolians Los Pelicans. Ellos tienen un récord de 22 victorias contra 12 derrotas. Claro está, a esta franquicia le falta su principal jugador, que es Zion Williamson. Pero hay que esperar porque, sencillamente, si no está Zion Williamson, que está promediando 26 puntos por partido. Ellos tienen ahí dos piezas muy importantes, ofensivamente hablando, que es Brandon Ingram, que está promediando 22,9 puntos por partido. Y CJ McCollum, que está promediando 21,2 puntos por partido. Hablar acerca, sencillamente, del equipo de Los Ángeles Lakers, el equipo de Los Ángeles Lakers, que venía de ganar sus últimos tres partidos, pero perdió, como bien señalé, frente al equipo de New York hace un par de días, pasado domingo. Entonces, este equipo de Los Ángeles Lakers en la ruta, 15 victorias contra 19 derrotas. LeBron James ya ha comenzado a dar sus primeros pasos sin la muleta que le acompaña, sencillamente sosteniendo su tobillo derecho. Eso es un buen síntoma y se espera que LeBron pueda ingresar una vez más al quinteto en las próximas semanas. Pero, mientras el HB viene, entonces yo tengo que destacar a este equipo de Los Ángeles Lakers, que están promediando 114 puntos en los 68 partidos en que han efectuado, mientras que el equipo de Los Ángeles Lakers están promediando 116,6 puntos por partido. Fíjense qué coincidencia, estas dos franquicias que estoy analizando, ambas tienen 33 victorias, 35 derrotas. Una, en el caso de Los Ángeles Lakers, forma parte de la División del Pacífico de la Conferencia del Oeste, y la otra, los Neoleanos Pelicans, forman parte de la División Suro-Oeste de la Conferencia del Oeste. Pero, ambas franquicias hasta el momento han realizado un total de 68 de los 82 partidos de vuelta regular. En cuanto al equipo de los Neoleans, como bien señalé, ellos están promediando 114 puntos por partido para ocupar la posición número 16 de 30 franquicias, mientras que el equipo de Los Ángeles Lakers está promediando 116,6 puntos por partido. Pero fue como yo bien les señalé, sencillamente a la franquicia de los Neoleanos Pelicans le hace falta su principal jugador ofensivo, que es Zion Williamson, que independientemente, claro está, sabemos que no va a estar esta noche en cancha, tampoco es menos cierto que, para mi humilde entender, el equipo de los Neoleans es el favorito, y también el equipo de Los Ángeles Lakers tiene que ponerse las pilas, porque a medida que ellos vayan perdiendo partidos, entonces se le va a hacer muy difícil la clasificación, sobre todo en el play-in, de modo que este partido es crucial para que el equipo de Los Ángeles Lakers pueda vencer a su contrincante, los Neolean los Pelicans. Vamos a destacar que la producción deportiva Básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria, Compatria va tranquilo, Compatria va seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una cometa, ahí es que prende baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa, y por Lungomar Bar en Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Bueno, entonces, ¿qué vamos a analizar ahora? ¿Cómo han venido jugando ambas franquicias? Primeramente, destacar a nada más y nada menos que la franquicia de los Neolean los Pelicans, porque, como yo bien señalé, ellos vienen de ganar su último encuentro, nada más y nada menos que frente al equipo de los Polkran, los 12 Blazers, que no contaron en ese partido con Demian Lillard. Y sin embargo, el pasado domingo, entonces, el equipo de los Neolean los Pelicans vencieron aplastantemente 127 puntos por 110 puntos. Hablar acerca de que los Pelicans, que estarían jugando entonces por segunda noche consecutiva en su casa, contó con la actuación ofensiva de Anthony Simons. En ese partido anotó 17 puntos, capturó 12 rebotes y otorgó 4 asistencias. Vamos a ver el comportamiento desde el punto de vista en cuanto al promedio para el equipo de los Neolean los Pelicans, porque no solamente en ese partido anotó, como bien señalé, los... Vamos a ver, que básicamente le había comentado a ustedes en cuanto a la parte de los Neolean los Pelicans, sino también que ese equipo contó con CJ McCollum, que anotó 22 puntos, pero también contó con 41 puntos de Trey Murphy. De modo que realmente es importante que nosotros podamos destacar la ofensiva de este equipo de los Neolean los Pelicans, que en ese último partido, sencillamente ellos vienen de lanzar para un 50% en tiros de campo. Y recuerden que estamos analizando la victoria del equipo de los Neolean los Pelicans hace dos noches, que se enfrentó al equipo de Portland y que vencieron sencillamente 127 puntos por 110 puntos con la gran actuación ofensiva. Reitero, nada más y nada menos que de Trey Murphy con 41 puntos y de CJ McCollum con 22 puntos. En el caso de los tiros de 3 puntos, entonces el equipo de los Neoleans en su casa lanzaron muy bien, ya que lanzaron para un 48% en tiros de 3 puntos. Y en la línea de tiros libres lanzaron para un 76% de 29 intentos, lograron anotar 22, apenas fallaron 7 lances libres. Por su parte, entonces, hay que destacar que sencillamente el equipo de Los Ángeles Lakers en su último partido, como bien señalé, ellos vienen de perder en su casa, nada más y nada menos, hace dos noches. El domingo frente al equipo de los New York Knicks, 112 puntos por 108 puntos. Aquí, básicamente recuerden que hasta el momento, el equipo de Los Ángeles Lakers no cuenta con uno de sus principales jugadores, que es LeBron James, que hay que esperar una o dos semanas para ver y que se integre, y que sencillamente la lesión esté en un 100%, 100% que puede ingresar a la cancha. ¿Quién fue el más copioso anotador en esa importante derrota? 112 puntos por 108 puntos que le propinó el equipo de Nueva York al equipo de Los Ángeles Lakers. De Angelo Roser, que recuerden que a este jugador fue sencillamente cambiado recientemente y que está dando frutos sencillamente para esta franquicia de Los Ángeles Lakers. De Angelo Roser, en ese partido anotó 33 puntos, tomó cinco rebotes, otorgó ocho asistencias, y este equipo nada más y nada menos que de Los Ángeles Lakers lanzaron para un 48% en tiros de campo, lanzaron para un 33% en tiros de tres puntos y lanzaron para un apenas 59% en tiros libres. Les fallaron siete tiros libres de 17-10. Destacara Anthony Davis, porque recuerden que Anthony Davis ha estado jugando un gran baloncesto, y sin embargo, en ese partido en 37 minutos, solamente pudo contribuir con 17 puntos y de 18-8 en tiros de campo para un 44%. De modo que vamos a ver esta noche, porque este equipo de Los Ángeles Lakers tiene muy buenos jugadores, entre ellos Malik Bisley, Rui Achimura, Austin Rivers y Dennis Scroeder, entre otros. Espero que se entienda, a mi humilde entender, esta noche el equipo favorito es el equipo de los New Orleans, en los Pelicans. Vamos a destacar que la producción deportiva Básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria, Compatria va tranquilo, Compatria va seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende. Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa, y por Lungomar Bar en Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Bueno, entonces, vamos a hablar un poco acerca del segundo partido, porque recuerden que de los ocho partidos asignados esta noche, yo estoy analizando, comentando solamente dos. El primero, que se va a realizar a partir de las ocho de la noche, en donde el equipo de los New Orleans, los Pelicans, van a recibir al equipo de los Ángeles Lakers, pero ya a partir de las diez de la noche, Portland va a recibir al equipo de los New York Knicks. Hablar acerca de la franquicia de los Portland, los Threadblazers, aquí nos encontramos en una difícil situación para esta franquicia, ya que ellos actualmente ocupan la posición número 13 de 15 franquicias en la conferencia del oeste, decir que hasta el momento no están clasificados y estarían sencillamente a dos partidos, de lo que sería la posición número 10 y 9, de modo que todavía tienen chance, porque hasta ahora mismo el equipo de Portland ha realizado un total de 68 partidos, le restan 14 partidos por completar la serie regular. Están destinados a ganar la mayoría, si no, se van a quedar fuera para la próxima temporada 2023-2024. Portland, en su casa, entonces, no es ese equipo tan fuerte, tan, vamos a llamarle, tan preponderante, y digo así porque este equipo de Portland tiene 17 victorias contra 15 derrotas, mientras que el equipo de Nueva York, que ya este equipo de Nueva York, sencillamente viene de ganar su último partido, entonces actualmente se encuentra preclasificado en la posición número 6 de 15 franquicias, 40 victorias, 30 derrotas, y que en la ruta, atención, 21 victorias, 14 derrotas. Están inspirados y yo considero que esta noche el equipo de Nueva York, independientemente que Demian Lillard retorne o no a la cancha, es el favorito de Nueva York, está jugando un gran baloncesto, y tenemos que realmente darle el crédito a su dirigente Tom Thibodeau. En cuanto a sencillamente destacar a el equipo de los Portland, los Fred Blazers, 31 victorias, 37 derrotas, ellos están promediando 114,6 puntos por partidos para ocupar la posición número 15 de 30 franquicias, mientras que el equipo de Nueva York, ofensivamente hablando, está promediando 115 puntos. De modo que están muy parejos, 114,6 puntos por partidos, Nueva York 115 puntos por partidos, y ambos ocupan en este caso la posición número 14 y 15 respectivamente. Y claro está, nosotros entonces ahora tenemos que hablar nada más y nada menos de cómo ha sido el comportamiento de este equipo de Portland, que ha perdido sus últimos tres partidos, incluyendo el pasado domingo frente al equipo de los Neolianos Pelicans, 127 puntos por 110 puntos. Entonces, ese partido que ganó en mi buena lead, el equipo de los Neolianos Pelicans, nos encontramos que Anthony Sammons, que forma parte del equipo de Portland, que es una de las piezas ofensivas, anotó 17.2 rebotes y 4 asistencias, y destacar el comportamiento, la distribución ofensivamente hablando, en cuanto a lo que es el promedio colectivamente hablando, Portland lanzó para un 49% en tiros de campo, lanzó para un 30% en tiros de 3 puntos, de 33-10, fallaron 23 intentos detrás de la línea de 3 puntos, y a nivel en lo que respecta a los tiros libres, lanzaron para un 70% de 20-14, fallaron 6 lances libres, y el marcador fue muy abultado, ya que el equipo de los Neolianos Pelicans, le vencieron por un margen de 17 puntos, 127 puntos por 110 puntos. Vamos a destacar que la producción deportiva Básquetbol llega a ustedes, gracias a nuestros compatrocinadores Seguros Patria, Compatria va tranquilo, Compatria va seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una Cometa, y es que prende Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa, y por Lungomar Bar en Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Bueno, así como he dado a conocer, las estadísticas del equipo de Portland, que reitero, viene de perder su último partido ampliamente, 127 puntos por 110 puntos, entonces vamos a destacar sencillamente ahora al equipo de visitante, el equipo de los New York Knicks, que vienen de vencer hace dos noches, el domingo, al equipo de Los Ángeles Lakers, 112 puntos por 108 puntos, con, y como de costumbre, una gran actuación ofensiva de su principal jugador, que es Julius Randle, 33 puntos, 8 rebotes, y 5 asistencias. En este partido voy a destacar al equipo de los New York Knicks, en cuanto a un porcentaje promedio en tiros de campo, lanzaron para un 48%, no estuvo mal, lanzaron, sí, claro, está muy limitado, apenas un 30%, en tiros de 3 puntos, de 37 intentos, solamente lograron conectar 11 lances de 3 puntos, quiere decir que fallaron 26 lances detrás de la línea de 3 puntos. Yo he señalado en numerosas ocasiones que los equipos están abusando detrás de la línea de 3 puntos, pero prepárense, porque el año próximo la NBA va a implementar la línea de 4 puntos, imagínense. Y claro está, crédito a la S81% que lanzó el equipo de Nueva York, en ese partido de 21-17, a nivel de tiros libres. No solamente, este equipo de Nueva York contó con 33 puntos de Julius Randle, 8 rebotes, 5 asistencias, sino también del jugador canadiense que es R.J. Barrett, 30 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias, y un tercer jugador que siempre se destaca, ya sea en el quinteto o saliendo de la banca, que es Emmanuel Quigley, que en ese partido anotó 15 puntos, 2 rebotes y 3 asistencias, de modo que un gran triunfo para este equipo de Nueva York, que reitero, está luchando, nada más y nada menos que al día de hoy, por la clasificación, actualmente ocupan la sexta posición, de 15 franquicias que forman parte de la conferencia del Este, y que al día de hoy estamos hablando de que hay 6 equipos preclasificados en las primeras 6 posiciones, Milwaukee Bucks, Boston Celtics, Philadelphia 76ers, que lleva 5 partidos de manera consecutiva ganado, y el equipo de los Cleveland Cavaliers, conjuntamente con el equipo de Brooklyn Nets, de modo que hasta el momento, los dos equipos de la Gran Manzana, los Brooklyn Nets y el equipo de los New York Knicks, estarían clasificados, siempre y cuando, e hipotéticamente, finalizase al día de hoy, lo que sería la temporada regular 2022-2023, que consta de un total de 82 partidos, que tienen que realizar cada una de estas 30 franquicias, que forman parte del mejor baloncesto, el baloncesto de la NBA. Vamos a destacar que la producción deportiva, básquetbol, llega a ustedes, gracias a nuestros copatrocinadores, Seguros Patria, Compatria va tranquilo, Compatria va seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa, a nombre de su producto, Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende, Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa, y por Lungomar Bar en Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Bueno, entonces, entiendo de que el primer partido, que les estoy invitando a presenciar, vía la pantalla, chica la televisión, a las 8 de la noche, los New Orleans, los Pelicans, recuerden que una de las cosas que yo he señalado, en cuanto a este equipo de los New Orleans, los Pelicans, es que aquí tienen a un Brandon Ingram, una combinación, Brandon Ingram y CJ McCollum, pero también el equipo de Los Ángeles Lakers, tiene su principal jugador, que es Anthony Davis, y que yo podría decirle entonces, que hay otro jugador, que realmente es un jugador, netamente ofensivo, que se llama Malik Bisley. Y claro está, por el otro lado, entonces, estaríamos hablando, de jugadores, de la talla, del equipo de Portland, los Red Bulls, un Demian Lillard, que está promediando 32,1 puntos por partidos, un Anthony Simons, que está promediando 21,2 puntos por partidos, y que muy calladito está un jugador que se llama Jeremy Grant, que está promediando 20,5 puntos por partidos. A nivel del equipo de Nueva York, recuerden que ya yo he señalado, a un Julius Randle, que es el líder, sencillamente, ofensivamente hablando, en la presente temporada, no solamente Julius Randle, está promediando 25,3 puntos por partidos, sino también que está promediando un doble, doble, en la presente temporada, porque está promediando 10,3 rebotes por partidos, pero, actualmente, Jelen Bronson, que sería el segundo mejor anotador de esta franquicia, está lesionado, y está promediando 23,8 puntos por partidos, y el canadiense RJ Barrett, en la presente temporada, está promediando 19,8 puntos por partidos. Hablar acerca de Damian Lillard, jugador ya de cierta edad, 32 años de edad, que es el point guard, el shooting guard de esta franquicia, que ya entraría en su etapa, su temporada número 11, y que en 54 partidos, Damian Lillard, de los 68 partidos, que ha efectuado, la franquicia de Portland, los Fred Bleser, está promediando, en esos 54 partidos, 32,1 puntos por partidos, 4,7 rebotes por partidos, y 7,3 asistencias por partidos, en cuanto a Julius Randle, este es un jugador también, joven, 28 años de edad, que fue el pick número 7, en la primera ronda, en la temporada del 2014, y que fue drafteado, por el equipo de los Ángeles Lakers, y que de los 70 partidos, que ha efectuado, el equipo de los New York Knicks, este señor, que se llama Julius Randle, que es un caballo de hierro, ha estado en los 70 partidos, no se ha perdido, un solo partido, y que está promediando, como bien señalé, un doble doble, 25,3 puntos por partidos, y 10,3 rebotes por partidos, y 4,1 asistencias por partidos, en cuanto a los jugadores, que sencillamente, en la presente temporada, son los líderes, en dobles dobles, aquí nos encontramos, en la posición número 4, que ocupa Julius Randle, promediando, 39 dobles dobles, en la presente temporada, 2022-2023, claro está, el líder, en dobles dobles, en la actualidad, es Domantas Sabonis, del equipo de Sacramento Kings, con un total de 53, número 2, el serbio, Nicola Jokic, del equipo de Denver Knows, que está promediando, 50 dobles dobles, el número 3, es Nicola Busevich, del equipo de Chicago Bulls, que está promediando, 41 doble doble, y el número 4, sería Julius Randle, del equipo de los New York, con 39 dobles, dobles, y el número 5, es Giannis Antetokoun, por el griego, de parte del equipo, de Milwaukee Bulls, que está promediando, 38 dobles dobles, en la presente temporada, claro está, recuerde, el líder, en triples dobles, de la presente temporada, es Nicola Jokic, con un total de, 27, triples dobles, número 2, Luka Doncic, con un total de, 10 triples dobles, número 3, Domantas Sabonins, con un total de, 9 triples dobles, número 4, Jamoran, que, en cualquier momento, estaríamos a la espera, de su retorno, 6 triples dobles, y número 5, Russell Westbrook, del equipo, actualmente, de Los Angeles Clippers, con un total de, 4 triples dobles, bien, pues, esperamos, que la producción deportiva, básquetbol, correspondiente, al día, martes, 14 del mes de marzo, del año, del 2023, haya sido, de su completo agrado, y aceptación, destacar, que el mismo, llegó a ustedes, gracias a nuestros, compatrocinadores, Seguros Patria, Compatria, va tranquilo, Compatria, va seguro, Seguros Patria, por el grupo, Cometa, a nombre de su producto, Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que, prende Baterías Cometa, ahora con dos años, de garantía, un producto, del grupo Cometa, y por Lungomar, Bar, en Lounge, diferentes ambientes, en un solo lugar, nosotros estuvimos, transmitiendo, de manera exclusiva, a través, de caribemix.net, y les acompañé, como cada día, como cada tarde, y durante estos últimos, 30 minutos, un servidor, y van meses, en mi condición, de productor ejecutivo, desde la ciudad, de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, como es nuestra costumbre, damos las gracias a Dios, todopoderoso, por la oportunidad, que me permitió, de hacer uso, de la palabra, ante ustedes, nuestro distinguido, y exclusivo auditorio, nos vemos mañana, día miércoles, si Dios lo permite, muchas bendiciones, y que pasen todos ustedes, muy buenas tardes. Ahora despedimos, formalmente, a la producción deportiva, basquetbol, con Iván Mieses, hasta la próxima, amigos deportistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!